6 de la mañana, 16 minutos, 14 grados la temperatura en Buenos Aires, no habrá lluvias en el día de hoy y tampoco durante el próximo fin de semana. Vamos a abrir canal26.com, nuestro portal de noticias, para compartir una información que está relacionada al conflicto que se está desarrollando en Oriente Medio. Está vinculado a un duro comunicado de la ONU que dijo que Gaza es el primer genocidio mostrado en directo al mundo entero. La relatora de la Organización para Palestina y su homóloga para el derecho a la salud condenaron la destrucción del principal hospital de la zona. Recordemos que la situación ya viene movida por el asesinato de 7 personas que pertenecían a una organización, a una ONG que trabajaba en la alimentación de un chef muy famoso español. La situación en la franja de Gaza es crítica, cada día se registran muertes, las infraestructuras están destruidas y el hambre se siente en cada rincón. Pero esto no es todo, sino que en los últimos días Israel atacó uno de los hospitales más importantes de la zona, dice esta información de canal26.com. Luego la destrucción del hospital Al-Shifa de Gaza, que es uno de los más importantes. La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese y su homóloga para el derecho a la salud, Tialeng Mofoqueng, condenaron el hecho y aseguraron que es una muestra del genocidio que está sufriendo la franja de Gaza. Este es un tema ya recurrente de las distintas organizaciones, digo, de denunciar estas situaciones que se producen en la franja de Gaza en virtud de los ataques perpetrados por Israel. El mundo está siendo testigo de este primer genocidio mostrado en directo por las propias víctimas. Todos tenemos en cuenta que las redes sociales hacen que esto suceda. Esto entonces lo dijeron los especialistas de las Naciones Unidas en un comunicado donde reiteraron su llamamiento a que los estados miembros de la ONU usen todo su poder para detenerlo. Haber permitido que esta violencia se haya producido, envía a la comunidad internacional el mensaje de que el pueblo de Gaza no tiene derecho a la salud. La destrucción deliberada de infraestructura sanitaria en Gaza ha creado unas condiciones calculadas para destruir a una población ya traumatizada y angustiada. La ONU entonces cataloga como un genocidio. Es muy fuerte esta declaración, por eso la compartimos. Que es el primer genocidio, dice la ONU, en un comunicado oficial mostrado en directo a todo el mundo. Pueden ingresar a canal26.com para ver esta información y también lo pueden hacer a través del QR que vemos allí a la derecha de la pantalla.